Música Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor Música Pa' mí puede ser meñata, bien a mi zona, bien mamona, boqui trompona No importa que sea gareta, patito, tira como Leonor Que todo es que tengas 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 Yo no la busco bonita, ni mucho menos que tenga plata Yo no la busco bonita, ni mucho menos que tenga plata Pa' mí puede ser miñata, bien Arizona, bien pumbampona, boquitroncona No importa que sea gareta, patrindocida como Leonor Que todo es que tenga Que todo es que tenga Que todo es que tenga, ya conmigo, bonita, si no Que todo es que tenga Que todo es que tenga Que todo es que tenga, ya conmigo, sin tu corazón Otro policiano Debería a los que conmigo, sin tu corazón Que todo es que me acompañen con el novio Hay que romper la trompa ¡No, no, no!